Piden firmas para evitar ecocidio en la zona maya luego de que Andrés Manuel López Obrador diera a conocer que planea ampliar el tren maya en la península de Yucatán. En Change.org se generó una campaña en contra del proyecto. Yohan Aguirre lanzó una petición en mencionada plataforma dirigida al presidente electo y a Greenpeace USA, para evitar el ecocidio que causará la construcción de 1500 de circuito, el cual pasará por la zona arqueológica de Calakmul, Campeche, donde también se encuentra una reserva natural. Yohan Aguirre plantea que en la zona maya tienen su hogar animales como el tapir, el pecarí, el ciervo de cola blanca y el jaguar. Entre los mamíferos de menor tamaño destacan, conejos, agutís y los monos araña y aullador o zaraguato. Aguirre asegura que dichas especies se ven amenazadas por el proyecto turístico de López Obrador. La petición, lanzada el 9 de septiembre pasado, señala que la obra ferroviaria no es necesaria, y no responde a las necesidades del presente. El presidente, insiste que devastará el hábitat de cientos de animales que viven en la Riviera Maya. Luego de la reunión con gobernadores en Campeche, el presidente electo descartó que la construcción del tren Maya ocasione un impacto ambiental, ya que en su plan está la reforestación de 50.000 hectáreas de árboles frutales y maderables. Hasta el cierre de esta edición, la petición en la página change.org contaba con más de 700 firmantes, Carmen Lorena López Cabrera.